Creo que más que un merecido aplauso también a la Policía Nacional por el trabajo que están haciendo, el sacrificio y la presión a la que están siendo sometidos también por este gobierno. A continuación vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas durante este COVID-19 y esta dura pandemia que nos ha asolado en España. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! 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 Gracias. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado! ¡Viva!